Parada de la orquesta de Colón A nuestra izquierda encontramos un monumento dedicado al descubridor de América, Cristóbal Colón Fue donada por el empresario Don Antonio Escandón y diseñada por Carlos Enrique Cordier Desde su inauguración en 1877 ha permanecido en este sitio Al centro del monumento podemos observar a Cristóbal Colón con una mano señalando al centro de la ciudad ¡Gracias!